En la eliminación de Kevin Fuentes, más conocido como Pantera, quien se convirtió el pasado domingo 9 de junio en el 19º participante en salir de la Casa de los Famosos, el Top 5 ya se encuentra a la expectativa de lo que es la última semana de competencia. Y es que los semifinalistas son el actor Sebastián González, el panameño Miguel Melfi, el actor Julián Trujillo y los creadores de contenido, Karen Sevillano y Alfredo Redes, quienes ahora empiezan su lucha por ser uno de los cuatro famosos que ocupan un lugar el próximo lunes 17 de junio, cuando se sepa quién será el ganador de la Casa de los Famosos Colombia en su primera temporada. Sin embargo, durante horas de la convivencia de la Casa de los Famosos Colombia, el actor Emanuel Restrepo, bajo su personaje de Carmelo del éxito dramático Rigo, hizo entrada junto a sus dos guardaespaldas con el anhelado premio. Se trata de un maletín transparente en el que se pueden ver diversos fajos de billetes que completan los 400 millones de pesos por los que compiten desde el pasado 11 de febrero cuando ingresan a la Casa de los Famosos Colombia y en la que están por cumplir cuatro meses encerrados. Luego de diversas eliminaciones, a lo largo de las semanas, al entrar bajo la modalidad de congelados, Carmelo dejó el maletín sobre la mesa central de la sala y les dio las indicaciones al Top 5 que deben seguir, ni tocarlo ni moverlo del lugar. Este les dijo quédense quieticos, lo que les traigo nada más, el billullo, mírenlo bien, seguro ustedes no lo han visto, no han visto todo este montón de pleta tan berraca porque montañeros prácticamente se los traje para que vean, para que vean que lo tengan ahí y practiquen y más cosas, dijo Carmelo. ¿Qué opinan ustedes de esto? Hájenmelo saber en los comentarios.